Con la gente bien en alto y dispuestos a luchar, hoy llevamos como emblema el deseo de ayudar. A la lucha todos juntos al llamado del deber, defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y anhelación. La sirena en su voz es vidente, nos reclama a todos valor, y en el pecho no alienta la duda, ante el grito de fuego y clamor. Cuando ya el temor ha pasado, y renace la calma y la paz, vemos rostros felices y alegres, que premiando esfuerzos están. Con la gente bien en alto y dispuestos a luchar, hoy llevamos como emblema el deseo de ayudar. Para la lucha todos juntos al llamado del deber, defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y anhelación. Sacrificio, valor y anhelación. Bueno, buenos días nuevamente a todos, muchísimas gracias a las fuerzas, que también están en conjunto, muchas veces estamos trabajando en conjunto con nosotros, trabajamos con ellos y ellos con nosotros. Bueno, a toda la parte política también, por el apoyo siempre, que cuando vamos a golpear una puerta, sea una comuna, una municipalidad, siempre están brindándonos el apoyo. Sabiendo también, que entiendan también, que esto no es de los bomberos nada más, es de la sociedad y es un servicio que estamos brindando las 24 horas gratuitamente. En estas fechas queremos rectificar, ¿no? El apoyo, como lo verán, el personal dispuesto, como siempre, a cambio de un muchas gracias o de nada. Somos, pensándolo o no, somos una de las pocas fuerzas que estamos gratuitamente trabajando con una organización vertical, como las otras fuerzas, digamos, son Cobram, y lo veo bien. El bombero voluntario, el otro día en una reunión en Santa Fe, estábamos hablando de diferentes jefes de toda la provincia y se corría rumores tiempos atrás que podíamos percibir un sueldo. Y fuimos en una votación, un rechazo hacia eso, no queremos un sueldo, porque si no se va a perder la esencia del bombero voluntario y la vocación de servicio. Vuelvo a repetirlo, rectifico el compromiso ante la sociedad el Día del Bombero Voluntario. Muchas gracias. Quiero invitar a pasar, que diga unas palabras, el señor Intendente, y luego el Presidente Comunal de Fidel. Bueno, buenos días. Buenos días, señor Intendente. Buenos días. Primero, quería hacerle una entrega de un cheque de 75.000 pesos para el cuartel de bomberos y transmitirle el saludo del señor gobernador. El día de ayer estuve hablando con él. Hemos presentado este famoso plan Intluir para el cuartel de bomberos voluntarios, el cual va a ascender a la suma aproximadamente 4 millones de pesos para el cuartel y transmitirle sus saludos en su día. Simplemente quería entregarle esto al Presidente de la Comisión, agradecerle a Enrique Torres y que permanentemente estamos toda la semana en contacto y hablándonos de conjunto con su equipo de trabajo y obviamente con el cuerpo activo y el jefe del cuartel. Así que esto es un simple gesto del municipio y de la comunidad de Roloseco porque esto no se lo está dando el Intendente, se lo está dando cada vecino de la ciudad de Roloseco que paga sus impuestos para que el cuartel siga funcionando como tiene que funcionar. Desde ya, muchas gracias, señor Intendente. Le agradezco el gesto que siempre tiene de todos los días, que no son todos los días, pero cada día estamos en comunicación. Agradezco realmente al Gobernador por el tema del Plano Incuí que es muy importante para terminar algunas horas aquí adentro. Una de las metas es los vestuarios que realmente son necesarios. Pero más allá de todo, le agradezco la predisposición. Primero la suya que está siempre atento a la jugada aquí de todos los bomberos. Yo lo único que hago aquí es administrar con la comisión, realmente lo único que tenemos es agradecimiento y agradecer a los bomberos en su día que poder, querer es poder, es el primer lema que se originó en aquella época. Por eso uno está aquí conmemorando este día del 2 de junio. Yo lo único que tengo es agradecimiento porque hay momentos que se ajusta en el tema de la parte económica, hay gastos importantes dentro del cuartel, los consumibles diarios, el entrenamiento que es muy importante y bueno, hay sumas que realmente son las que salen. Y desde ya yo le agradezco en nombre de la comisión y del cuerpo la atención que tiene con todos nosotros. Muy amable. Quería decirle, si bien los saludé uno por uno a los bomberos, la verdad que como intendente de la ciudad de Arroyo Seco, como ser humano, como vecino de la ciudad de Arroyo Seco, me siento orgulloso de cada uno de ustedes, por eso quería desearles uno por uno feliz día porque tenemos uno de los cuarteles de bomberos más importantes de la provincia de Santa Fe. Sabemos el compromiso que tiene cada uno de ustedes, sabemos el trabajo que tienen con una cabeza en este momento que es Alexis Siaca, que permanentemente junto con Matías Masagri están llevando a cabo una tarea fundamental, importantísima. Y quiero que el ciudadano de Arroyo Seco sepa y entienda que el bombero voluntario no solamente está para ir a apagar un incendio. cada uno de ustedes han hecho miles de maniobras, sea desde un rescate de un animal hasta un siniestro de alta magnitud o de pequeña magnitud, o ayudar a un vecino a salir de una situación determinada. Y esto para mí es vocación de servicio, como dice su hermosa canción, es vocación de servicio, eso se lleva adentro, el ser bombero no es para cualquiera, se lleva en la sangre. Cada uno de ustedes es un orgullo para esta localidad y para toda la provincia de Santa Fe. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga y que proteja y no puedo dejar atrás la familia de cada uno de ustedes que hacen de sostén de que ustedes estén todos los días bien para estas situaciones y estar atentos a lo que necesita cada vecino de la ciudad de Arroyo Seco. También no puedo dejar de paso o pasar la situación de los 29 meses que padecimos una pandemia terrible y que hemos perdido compañeros bomberos, hemos perdido ciudadanos y ahí también ustedes han estado para la contención de mucha de la población. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias jefe, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.